Ahí está Y eso es todo mi señor Caballero, caballero ¿Qué andas haciendo por a ti? Ando en busca de mi esposa Y hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo vi Cuatro candeleros blancos La alumbraron a ella y Cázate esposo querido Cázate no andes así La primera hija que tengas Te pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Háblales cuando me nombres Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Me dejó antes de morir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!